El equipo de Asturias ha luchado por subir la primera. Dejame subir al árbol, que no recoge el balcón. Y la se va, mi colega, de la montaña y el balcón. De la montaña y el balcón, que la desee de correr. Dejame subir al árbol, que no recoge el balcón. ¡Vamos Oviedo, el equipo de Asturias, que va a volver a primera! ¡Vamos Oviedo! Y ahora el himno, el himno que esperamos todos, el del Real Oviedo. ¡Vamos! ¡Valenti, Valenti! ¡Valenti! ¡Valenti, el himno! El segundo himno de Oviedo, Andaman Melendi. El himno de la tertera de la César III. ¡Valenti, el himno! ¡Valenti, el himno! ¡Valenti, el himno! El himno del desastre de los infierros. ¡Que se olvide ya que vuelva a ser el primero grabado! ¡Valenti, el himno del desastre de los infierros! El equipo y su afición Adheremos, volveremos Volveré a acordear un hombre Cada miedo, cada miedo Su gente nunca se esconde No podemos vivir así Tiempo a nuestro equipo sufrir Te llevamos en el corazón Nuestro mundo debe así Al abierto con pasión Al abierto con cojones Nosotros comemos el corazón He soñado Por ti amante Corazones carayones Con el orgullo de ser Del color Del color me pinte Volveremos, volveremos Volveremos a acordear un hombre Cada miedo, cada miedo Tus gente nunca se esconde No podemos vivir así Tiempo a nuestro equipo sufrir Te llevamos en el corazón Te llevamos en el corazón Grande Belén Carismán ¡Oh miedo! Y ahora el libro de Oviedo ¡Dios! ¡Caen lágrimas! ¡Caen lágrimas! ¡Salen lágrimas! ¡Libro de Oviedo! ¡Salen lágrimas! ¡Salen lágrimas! ¡Sí! ¡Qué! Del playoff de Albacete y de Cádiz ¡Venga! ¡La doble bufanda! ¡Mamilas! 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 ¡El Soviedo, ciudad de Abolengo Que ha tenido siempre a la gloria En el tiempo de los futuros Comeritos Con equipos de gran tradición ¡Un calor! El jugador a Oviedo y a España le dieron la fama, jugadores de lucha solera, con orgullo, valor y carna. A Oviedo, adelante, con valoreta y con donos, siempre triunfa, quien más pone, si se juega con pasión. El Oviedo ha ganado de caer en la prisión, animemos a Oviedo en esta competición. ¡Aviedo, adelante, con donos, no desmayes, juega siempre como juega un campeón! ¡Oh, Oviedo! La banda de gaita, si va a Oviedo. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Falta el final feliz solo! ¡Venga, joder, Oviedo! ¡A los esta alegría, por favor!